Venga va, al lío Dale Fran Dale Fran Venga, espabila ¡Jolene! ¡Jolene! Me he tocado Te pones nerviosa Yo te estoy haciendo muy mal No Pero muy mal Cuidado los pollos Hasta allí se me doy yo ¡Venga! No me heches, eh ¡Hala! ¡He morido! Pero si... Llevas 16.000... Llevas 1620 puntos, eh Menos que tú Yo muerto con 22 Yo muerto con 2000 Venga, venga, que me voy a dar ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!